Hemos sembrado en el futuro. La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, liderada por el Alcalde Arrúdica Yupegora, premió a varias familias e instituciones educativas por su trabajo anual de reciclaje en base al programa ambiental Reciclatón, que recolectó materiales como botellas, cartones y latas a inicio del presente año. El gerente de servicios públicos, Andrés Cajachagua Castillo, afirmó que para el presente año la meta era llegar a las 100 toneladas. Sin embargo, gracias al trabajo desarrollado, desde principios del año se pudo superar la cifra llegando a casi 110 toneladas. Por ello, instituciones educativas como Soyla Moretti de Odría, Cipriano Probaño Miur, Lorenzo Roccovich, Elvira García García y el Colegio Daniel Alcides Carrió, quienes ocuparon los primeros puestos, se llevaron premios como proyectores, plantas, de quinual, tachos grandes de residuos sólidos, bolsas ecológicas y víveres. Ellos son los participantes, son los ganadores, que hoy día orgullosamente se van a llevar su premio a aquellas promociones. Quizás han visto el trabajo de poder desarrollar esta selección de los residuos, tanto de la institución educativa 35002, que es el ganador en lo que corresponde la categoría Mi Promo Recicla, asimismo la institución educativa 35001, a través del sexto grado B, llevando el segundo puesto, y el Lorenzo Roccovich, que también se lleva un tercer puesto. De la misma forma, la institución educativa Daniel Alcides Carrió, dentro de la categoría de instituciones, el Elvira García, dentro del nivel inicial, uno de los que también ha acumulado una gran cantidad de residuos sólidos, más de tres toneladas de residuos que han sido ingresados por parte de ellos, y qué más decir por las familias. Hemos logrado más de 100 toneladas de residuos sólidos, el cual la meta ha sido lograda y superada. Y por ende, reto cumplido, señor alcalde. Además, la gestión edil premió a varias familias que se sumaron a este trabajo de reciclaje de forma independiente, llevándose atractivos premios por su destacada participación. Al finalizar, el alcalde, Rúdica Yuppegora, señaló que este trabajo cada año se viene fortaleciendo gracias a las diversas acciones de conciencia moral que se realiza junto al área de medio ambiente a favor de sensibilizar a la población en reciclar ciertos materiales que usamos y consumimos. Una ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Y yo creo que desde ahí debemos empezar, niños y jóvenes, a justamente valorar el convivir bien dentro de nuestro planeta. La municipalidad pone todo su esfuerzo por tener limpio las calles, pero sin embargo, todavía falta conciencia de la población porque bota su basura después de las horas que indica justamente las ordenanzas. Pero este concurso que hemos podido realizar justamente es como objetivo de motivar a nuestra población iniciando de nuestros niños, terminando en las familias, en las instituciones de justamente reciclar sus productos, los mismos que ha indicado el gerente. Hemos sobrepasado de 100 toneladas gracias al aporte, al apoyo y al trabajo de cada uno de ustedes. Solamente me queda a ustedes comprometerlos a seguir manteniendo justamente esta forma de trabajo. No esperemos todavía un concurso, sino más allá el compromiso de nosotros mismos. Y nosotros como municipalidad nos comprometemos una vez más a trabajar de manera conjunta con ustedes y el próximo año doblaremos esfuerzo cada uno de nosotros, nuestra población, nuestras instituciones, nuestros niños y por cierto nuestra municipalidad. Muchas gracias señor alcalde, señor gerente, estamos muy contentas y la promoción se va a dar realidad de una bonita manera. Más bien, muchísimas gracias señor alcalde y muchísimas gracias a la gerencia también de servicios públicos por habernos dado esta oportunidad de participar. Muchas gracias señor alcalde, estamos agradecidos de participar en estas actividades. Yo creo que va a venir más actividades y también nos vamos a organizar para seguir trabajando. Gracias por habernos permitido llegar a este reciclante y hemos llegado a la mesa, creo que somos pocos, pero somos.